Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer que es poner un sector de temperatura con Arduino lo hemos programado con la IDE que lo tenemos aquí que por cierto no lo hemos guardado, lo vamos a guardar lo vamos a hacer con Arduino Blocks Connector, ¿vale? Arduino Blocks Connector es una página en la que te tienes que bajar un plugin para que el, digamos que el Arduino se conecte al programa a través de la página web pero no hubiera instalado eso, funciona perfectamente, ¿vale? debería descargarme el plugin este es el conector lo descargo para Windows está para todos los sistemas operativos pone optimizado para SP32 Steelmaker no sé si no sé si era mejor descargar a este pero bueno, yo voy a ir con este ya lo he descargado lo instalo y mientras que se instala puedo ir voy a coger el enlace lo voy a poner aquí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo tengo una carpeta de gmail, una cuenta para estas cosas. Venga, proyecto, nuevo proyecto. Este va a ser personal, tipo de proyecto, adivino uno. Nombro, sensor de temperatura, calzado. Voy a poner más detalles. Nuevo proyecto. Bien, como veis es por bloque. Inicializar. Creo que no tengo que inicializar nada, creo. Aunque aquí el código puede inicializar a cero, voy a ver si tengo que inicializar. Aquí tenéis los sensores, ¿veis? Temperatura. Yo no sé si es exactamente este, pero parece que sí el que tengo ahí. ¿Vale? Entonces, lo único que tengo que hacer es imprimir en el puerto serie esto. Con lo cual, sí tengo que imprimir en el puerto serie. Está aquí en comunicaciones, puerto serie. Inicializar a 9600 baudios. Y lo único que tengo que hacer es, en el puerto serie, enviar la lectura de la temperatura. ¿Vale? Y luego, en tiempo, esperar. Ya está. Si queréis, por ser ordenadito, ponemos aquí inicio. Y vamos a ver si funciona. Guardar. Visfiaros que aquí no sale el puerto. Pues puede ser que teniendo el Block Connector me bloquee el... No teniéndolo puesto, no se pueda conectar. Entonces, lo acabo de instalar. Lo voy a ejecutar. Lo adubino. Se acabo de instalar y no sale. A ver si sale. Si lo he instalado. Aquí está. A Blocks Connector. Porque no puedo ponerlo en línea. Esto tengo que tenerlo abierto. Es el plugin. Me permite acceso. Y ahora. Debería salirme donde está el Arduino Uno. Por lo visto está en el COM4. Si pone el COM4, a ver que está en el COM4. Lo voy a subir. ¿Vale? Voy a ver si funciona. Puede ser que esté en otro COM4. El Linux al otro lado sale de barra TTI a CM0. Bueno. Lo voy a probar. No sé en qué puerto está. Creo que antes estaba en el 11. Y me va a dar error. ¿Ve? Está en el 11. Entonces voy a cerrar esto. Por si están compartidos. Y lo voy a poner. No puedo parar de subir. Espera un poquito. A que falle. Y lo voy a poner. Y lo voy a poner en el OV. Y lo voy a poner. Es. ¿Vale? voy a actualizar la página porque si no voy a directo y treando y no me va a dejar así detecta la placa los puertos serie este es normal, la primera vez va a ir a tardar un poco y como os digo, cuando hay un video así darle para adelante hasta que esté la cosa abierta no vais a perder nada importante bueno pues después de desinstalar, reinstalar y hacer un montón de cosas voy a compilar, voy a subirlo, lo he puesto en el con 11 que es donde estaba en el arduino antes en el aire de arduino, le doy a subir y a ver si se enciende la lucecita del arduino y es que se ha grabado no sé si esto también es muy normal y no sabemos por qué no se olvide que tiene que salir bueno pues después de un rato dice que de error subir pero si le da a la consola te conecta lo hace bien voy a poner el sol para que veas como sube la temperatura un poquito y si lo llevo a la sombra el sensor debería bajar debería bajar y ya va bajando hay que tener en cuenta que esto no es pesante, que tarda un poco en reaccionar el dispositivo pero funciona vamos a poner el otro al sol para que se caliente y lo mismo hay que esperar a que se enfríe pero así sería ok no 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 no